Creo que el esfuerzo que ha hecho el Ministerio en la propuesta que hemos logrado cerrar en este último jueves, creo que es interesante y que cubre claramente el desfasaje que teníamos del 19 y tiene una expectativa de ir viendo la posible inflación que puede existir en los próximos tres meses, o sea que porque este es un acuerdo muy corto, es hasta junio para poder salir del atolladero de la economía como está en este momento y que necesitamos que se desarrolle, que vaya madurando para que podamos discutir un acuerdo que realmente sea para todo un año. ¿Se puede adelantar alguna cifra, algún porcentaje o eso está sujeto primero a que se vea precisamente a nivel interno? No, no, lo vamos a ver a nivel interno, pero de todas maneras los porcentajes son claros, o sea, lo que decía recién, es decir, nosotros hemos logrado que se respete claramente llegar a el porcentaje anualizado de lo que fue la inflación del 2019, es decir, fue del 50 y algo. Bueno, nosotros llegamos con lo que obtuvimos ahora, llegamos claramente a nosotros, nos faltaba un 7 y pico por ciento, entonces cubrimos eso y además nos queda una proyección de un 2, 2,3 mensual para ir cubriendo la expectativa de lo que sería la inflación de los próximos 3 meses, que hasta ahora se manifestó en el 1,7, en el 2, o sea, está más o menos en eso y esperemos que siga de esta manera para poder seguir armando una economía que sirva para todos los argentinos. Por lo que usted dice entonces, el incremento salarial no docente iría atado a lo que ha dejado de manera anual la inflación. Sí, 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 en principio es proteger eso porque obviamente no hay margen para otra articulación en la economía como está. Por eso estoy diciendo que en julio nos volvemos a juntar para ver cómo evoluciona esta situación y cuál es la situación que tenemos que atender para que nuestras compañeras y compañeros estén en condiciones. Todo, todo lo que estamos arreglando nosotros es absolutamente básico, es decir, que va a ser, es remunerativo y bonificable, es decir, que todas las bonificaciones que tenemos nosotros, tenemos un sistema bonificable para cada categoría que es bastante importante. Chávez que una categoría 7 tiene prácticamente de inicio un 35, 40% de bonificable, o sea que a lo que va haciendo el salario básico hay que agregarle este pedazo que se hace interesante y en la categoría más alta obviamente que va subiendo. De manera que creo que es un acuerdo que para nosotros y en la emergencia en la que estamos hay que evaluarlo como bastante satisfactorio.